Recuerda que todos los sábados de cumpleaños hay regalos de parte de gente San Luis. Ustedes señores, aquí tengo las presidencias, las invitaciones y los regalos de parte de gente San Luis. Este para el público, vamos a ver si se queda jugando a la gente. El partido de manada en México. Marcador oficial, Mariana, Argentina, México. ¿Qué va a meter el gol? Señores, por lo visto, Chicharito tiene que anotar mañana. Vamos a ver una opción. ¿Qué marcador acá en México tiene? Dos y uno para los mexicanos. ¿De qué suena el gol? De corte rojo blanco y de chicharito. Señores, no cabe duda, si mañana nos queda más chicharito, le damos cuello, le damos cuello. Chicharito, chicharito, chicharito. Chicharito. Vamos con la última opinión de esta noche. Vamos a ver qué dicen los chicharitos. Pronóstico para el partido de mañana. Tres, uno, México. Vamos a ver qué dicen los chicharitos. Tres, uno, Chicharito. Tres, uno, Chicharito. Después van a probar su titular chicharito, va a ser chicharito. Otro, Giovanni. Y va a terminar, van a meter al final a Guillermo Blanco. ¿Están de acuerdo? Este, el camo con la libre. Van a meter a Guillermo Blanco y va a ser el tercero. Después nos van a meter un gol Messi. Para que se desviva la Copa del Mundo Messi. Y bueno, vamos a ganar. Por lo visto, el señor, yo estoy de acuerdo con él, va a tener gol de profeta del señor. Porque eso lo vamos a quedar mandando. ¡Ay, mancha! Yo estoy de acuerdo con el mío, papá. Lo que no vamos a tomar es un desagrado de 15 años aquí en Blanco. ¡Ahora reciba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!